Alberto Morales de Grupo Lala, ¿cómo estás? Bien, 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 muchas gracias. ¿Qué tan contento te sientes ya al recibir tu diploma? No, pues feliz, no, en verdad es de haber ganado un premio y de estar acá con todos los compañeros. Y bueno, tuviste el tercer lugar, platícanos tu categoría porque es una categoría muy específica. Sí, estoy en la categoría de tres y media toneladas hasta ocho. Bueno, pues concursamos, participamos y bueno, logramos un tercer lugar. Y bueno, hay que explicar cómo fue el concurso, porque bueno, es un concurso que es complicado y que de verdad pocos son los que llegan a ser los galardonados. Sí, miren, lleva un proceso desde la bodega, nuestros sedis, en el que bueno, toman en cuenta el tiempo que llevamos trabajando, el tiempo que llevamos sin accidentes. Y bueno, concursamos primero, luego participamos en un concurso a nivel nacional, donde vienen otras empresas, que también muy, muy fuertes. Y bueno, pues gracias a Dios logramos el tercer lugar. ¿Qué dice tu familia? No, pues muy contenta, verdad, muy contenta y orgullosa de saber que tiene un esposo, que es un conductor experto y que bueno, tiene cuidado de todos los señalamientos viales. Seguridad vial es sinónimo a salvar vidas, ¿por qué? Claro, yo creo que el hecho de que nosotros podamos estar más capacitados, nos va a permitir poder ver más allá adelante, manejar a la defensiva y estar pendiente de todo lo que pueda suceder en las carreteras. Siempre con mucho cuidado. Mucho cuidado, exactamente.